El Ok, así es, Cielo Music King, dame la luz, Yerick, Arturo, El Ok, Microphone produciendo Cielo Music King Ey, King Money, ya tu sabes que el Ok, ya tu sabes quien llego Ey, King Money, ya tu sabes que el Ok, ya tu sabes quien llego Ey, King Money, ya tu sabes que el Ok, ya tu sabes quien llego Ey, King Money, sofocando en la calle, sofocando en el barrio Ey, King Money, ya tu sabes que el Ok, ya tu sabes quien llego Ey, King Money, ya tu sabes que el Ok, ya tu sabes quien llego Ey, King Money, ya tu sabes que el Ok, ya tu sabes quien llego Ey, King Money, sofocando en la calle, sofocando en el barrio Ey, King Money Estamos sofocando en el barrio Estamos sofocando en el barrio Estamos sofocando en la esquina Estamos sofocando en el planeta entero Estamos sofocando en el planeta entero Estamos sofocando en el planeta entero Sorprendiendo gente que llegó el delincuente No me mire mal porque no tengo expedientes Si tu coro fuera rabia contigo me encharcaría Eso sería una tremenda de vida Y sigo activo con mi cuerpo ya no controla Ya tu sabes controlando to, 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 to No te sofoques Ey, King Money Ya tu sabes que es lo que es Ya tu sabes quien llegó Ey, King Money Ya tu sabes que es lo que es Ya tu sabes quien llegó Ey, King Money Ya tu sabes que es lo que es Ya tu sabes quien llegó Ey, King Money Sofocando en la calle Sofocando en el barrio Ey, King Money Ya tú sabes qué es lo que es Ya tú sabes quién llegó Ey, King Money Ya tú sabes qué es lo que es Ya tú sabes quién llegó Ey, King Money Ya tú sabes qué es lo que es Ya tú sabes quién llegó Ey, King Money Sofocando en la calle Sofocando en el barrio Ey, King Money Estamos sofocando en el barrio Estamos sofocando en el barrio Estamos sofocando en la esquina Estamos sofocando en el planeta entero Estamos sofocando en el planeta entero Estamos sofocando en el planeta entero Tate, 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 tate Quieto, manín, que venimos con una nota a acelerar Estamos controlando los barrios y los callejones Para alienar Mierda que tú hables de mí Yo no le paro a nada a lo que tú hables de mí Porque yo soy un MC Cada día, cada hora lo demuestro Hasta que yo suene la emisora No voy a descansar Hasta que se me rompa la garganta De tanto cantar, de tanto improvisar Ya tú sabes que es lo que es como es que canto Cada día que me levanto Tiro pa'lante sin paraleaná Como un guerrero de acero Ya tú sabes que es lo que es que nací El 27 de febrero Y soy sincero Por eso que yo soy delguero Y si te pasa conmigo seguro yo te mando al cementerio Yeah, ajá Me lo voy produciendo Llegale Exclusivo Este cielo Music Inn Ajá King Money Pa' que le vaya llegando Ay, payola